Como resultado del cumplimiento satisfactorio por proyectos implementados que contemplan la sustentabilidad social, económica y ambiental, Aguacán obtuvo el reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial en la categoría de promoción y consumo responsable por su programa educativo integral en la cultura del agua otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía, la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México y la Red Forum en Latinoamérica. La ceremonia de entrega del reconocimiento se realizó este 9 de octubre en el tercer foro internacional PYME socialmente responsable en Chihuahua, bajo el eje temático Innovación, Impacto y Transformación, en el cual se buscó reflexionar sobre los modelos de gestión y esquemas de trabajo en las empresas del país. Aguacán, como concesionaria de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad en Quintana Roo, logró obtener gracias a la creación de su programa de responsabilidad social y la promoción desde hace más de 10 años en la cultura del agua y la educación ambiental. Este año participaron más de 70 empresas mexicanas y de Latinoamérica, las cuales postularon 90 prácticas. Aguacán fue una de las únicas 16 ganadoras a la par de otros países como Perú, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Uruguay. Desde hace más de 25 años, Aguacán ha trabajado por la educación ambiental y el cuidado del agua, procurando a los sectores más alejados para transmitirles el conocimiento y concientizarlo sobre los recursos naturales, responsabilizándose para garantizar la disponibilidad del agua en el futuro. Para Notivision, Osman Betancur.